La Guardia Civil detiene en Alicante a dos hackers internacionales que atacaron a un total de 168 empresas con el secuestro de datos. Se trata de una operación coordinada por Europol contra la organización Ragnar Luker, especializada en la extorsión a empresas a través del Ransomware. Hay un tercer detenido en Letonia y los investigadores han conseguido desmantelar la infraestructura del malware en Países Bajos, Alemania y Suecia.